Chile está muy comprometido epidemiológicamente, ya tiene 250.000 casos positivos y más de 4.500 muertos en el país trasandino. Durante las últimas 24 horas han informado 4.608 casos nuevos, de los cuales 3.710 son personas sintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 alcanza las 246.963 personas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, las últimas 24 horas se han registrado 23 fallecimientos, acumulando 4.502 personas. Estamos viviendo en Chile una situación crítica. Ya tenemos más de 246.000 personas confirmadas por esta enfermedad, superando incluso la cifra de España e Italia. La situación es crítica porque además tenemos más de 7.000 fallecidos, después de un análisis que realiza el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, quienes confirman y quienes validan que hay más de 7.000 fallecidos por esta enfermedad. Algunas proyecciones dicen que si Chile sigue en este ritmo, pudiese llegar, y si no toma una rectificación de la estrategia hacia cortar la cadena de transmisión en la comunidad, pudiésemos llegar a más de 70.000 personas fallecidas, lo que sería un drama y una tragedia más grande aún de la que ya estamos viviendo.